Donde se produce la noticia, ahí está, Notiactualidad Global, noticia minuto a minuto. Actor Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, registra precandidatura a la gobernación de Querétaro en México. Querétaro, México. El actor mexicano Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, en el mundo de la comedia mexicana y latinoamericana, por interpretar dicho personaje en la popular serie El Chavo del Ocho. El famoso comediante se registró como precandidato a la gobernación y presidencia del Estado Municipal de Querétaro, donde el actor reside desde hace unos 30 años. Después de 50 años de hacer reír a la gente, me encuentro en otra plataforma que me hace un honor tremendo, dijo el actor en rueda de prensa tras presentar registro. Villagrán, de 76 años de edad, concurriría a los próximos comicios, respaldado por el Partido Local Querétaro Independiente, que determinará el próximo 8 de febrero, si el popular actor podrá presentarse como candidato a ser gobernador de la entidad o presidente municipal en alguna de sus demarcaciones. El intérprete ya había anunciado sus intenciones de participar a nivel regional en las elecciones previstas para el 6 de junio en una entrevista concedida al diario El Universal de Querétaro. La inscripción de las precandidaturas forma parte del proceso electoral iniciado el pasado mes de septiembre de cara a unas elecciones que renovarán la Cámara de Diputados y diversos cargos en los 32 estados del país de México. En Querétaro, además de la gobernatura de la entidad, están en disputa 18 alcaldías y presidencias municipales. Para mantenerte informado, suscríbete a Notiactualidad Global, Noticia Minuto a Minuto.